Música ... ... ... ... ... ... ... ... Al estilo, al estilo Por ahí San Luis Potosito, padre Zapatele bonito, hombre Como si estuvieran por allá en Río Borde San Luis Potosito, hombre Chiquita 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 Marineros, el norte, el norte 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 ¡Cierquita! Música Voy a ir con el gato, compadre Música Música Madre Mujer, compaditos, hoy quiero un aplausito, como lo hago, con mucho gusto por ahí para todos, quiero que nos acompañen Música Ahorita le echamos un guapanguito por ahí, también tiene nuestra animación Gracias. 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 Gracias.